A media sesión las bolsas europeas aumentan sus pérdidas descensos de entorno al 0,7% en el IBEX 35 en una jornada en la que la Reserva Federal ya con las plazas del viejo continente cerradas va a anunciar la esperadísima subida en los tipos de interés de un cuarto de punto hasta el 0,75%. Previsiblemente esta subida estará descontada por el mercado pero vamos a ver porque el año pasado en diciembre también después de que la FED subiera los tipos de interés vimos caídas en las bolsas unas caídas que ahora mismo serían inesperadas porque estamos muy bien el IBEX 35 aunque no se lo crean y después de arrancar diciembre con caídas acumuladas en el año del 9% está a algo más de un 2% de subida para terminar el año en positivo y está muy cerquita de los máximos anuales en los 9.335 puntos. Todo esto después de que ayer superara la resistencia de los 9.255 puntos y dicen los expertos de Bolsamanía que si al final consigue hacer una figura de vuelta que si la confirma en cierres semanales podría atacar los 11.000 puntos. Mucho de ello dependerá de lo que tenga que decir Janet Yellen esta tarde. Los mercados ya han descontado esta subida de tipos pero van a estar muy pendientes de ver lo que tiene que decir la presidenta de la Reserva Federal respecto al ritmo de subida de tipos para el año que viene. Se prevé entre dos y tres subidas de tipos para 2017 pero cuidado porque dicen los analistas de Link Securities que si de las palabras de Yellen se interpreta que se puede incrementar ese ritmo de subidas de tipos para el año que viene es posible que los inversores aprovechen para recoger beneficios. Por el contrario si Yellen continúa con un discurso dovis, con un discurso pesimista, las bolsas podían catapultarse y continuar con las subidas. Tengan en cuenta que el Dow Jones está a solo un 0,5% de subida de los mágicos 20.000 puntos. Así están las bolsas a estas horas con caídas moderadas. Así estamos todos esperando a ver lo que tiene que decir Janet Yellen, algo que mañana cotizarán las bolsas del viejo continente.